Marta, me encantan sus videos, gracias. No se me quitan esos malvados celos. Ajá, se identifica usted con Camilo Sexto, celos de los ojos de la vecina. Mi pareja no deja de tener comunicación con su ex. Ah, no pues, vamos a ver. Martita, los celos con fundamento son saludables, depende de la intensidad también. Bien, intensidad de 0 a 10, nivel 4, 5, son saludables, claro. O sea, si me están pinchando con una aguja allí, ¿no? Aunque sea un poquito, pa, 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 oye, me duele, me duele, tengo un problema, me duele. No, tú me estás pinchando. Ahora, mi pareja no deja de tener comunicación con su ex. Buscaré el momento adecuado para hablar con él porque hasta eso, él, en eso es muy enojón. Claro, claro, está muy bien. Ahora, los celos exagerados son el resultado de una exigencia, de una imposición, de un mandato. Tú no debes hacer esto. Aunque no nos guste, tenemos que aceptar la realidad. Y la realidad es que cada ser humano es libre, es libre de elegir qué quiere pensar y qué quiere hacer. Aunque a usted le asista la razón y la justicia y así quedamos y tú violas el contrato, pues el contrato no exime de tener libre albedrío y de fallar si se quiere fallar. Ah, él cegará las consecuencias después, pero libertad la tiene. No nos gusta el comportamiento, no es funcional, de acuerdo, pero de allí a exigir, y no debes hacer esto, es un error. Es un error cognitivo. Pensando más bien, sería bueno, me gustaría y trabajaré y hablaré contigo para cambiar esto. Pero acepto que si no funciona es porque tú eliges un camino, yo también elijo mi propio camino, decido mis propias cosas. Así entonces, ¿cómo se sentirá? Mejor. ¿Qué ha cambiado? El pensamiento. De acuerdo, gracias. Martita, like, suscríbase, comparta.